Os queremos presentar una película que lleva aguantando en cartelera semanas por lo importante que es. Se trata de Mediterráneo. Sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Resbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios, nos vamos. Todo empezó viendo una fotografía. Oscar Camps y sus colaboradores, que tenían una empresa de rescate en el mar Mediterráneo, al ver la fotografía del pequeño Alain Kurdi, quedaron impresionados. La playa de Budrun, en Turquía, año 2015, un pequeño muerto en la arena. Y aquello les movió el corazón y decidieron acercarse a Lesbos con el equipo de rescate que tenían montado en su pequeña empresa. La situación allí les impresionó tan profundamente que decidieron quedarse. Fue especialmente duro un rescate de 300 personas ahogándose en el Mediterráneo y ellos intentando sacar a su barco algunos de ellos. Así nació Open Arms y así nace esta película. Realizada por Marcel Barrena, es un director interesante, preocupado por la cuestión social, como ya pudimos ver en 100 metros. Y ahora nos adentra con un elenco magnífico, Eduardo Fernández, pero también tenemos a Sergi López y también tenemos a Ana Castillo haciendo unos papeles muy destacados y muy convincentes de una historia que es una historia de reivindicación social, de la reivindicación de los refugiados inmigrantes que no son rescatados cuando están ahogándose, pero también una historia de coraje, de fuerza, de riesgo por hacer algo que parece imposible y en contra del posicionamiento de muchos gobiernos. Recordemos precisamente que en estos días se está celebrando el juicio a Open Arms en Italia y que pone muy de actualidad la película Mediterráneo. Nos invita a reconocer que en las situaciones más duras siempre tenemos que hacer algo porque hay que echar una mano para que a otros no se ahoguen. Echemos una mano, veamos Mediterráneo. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo?